El ex-duque de Lugo dejó una valiosa enseñanza en la hermana del rey, la infanta Elena ha dado un inesperado giro y no pudimos omitir las influencias de Jaime de Marichalar en el medio. Los que fueron duques de Lugo mantenían una gran comunicación, sobre todo a la hora de vestirse, actitud que a doña Elena le ha costado levantar con autonomía propia. Todos recuerdan la época dorada en la que infanta Elena se vestía de punta en blanco y muy bien acompañada de su esposo, Jaime de Marichalar. El empresario de moda debía estar al tanto de las máximas tendencias ya que su trabajo lo requería. Se podría decir que practicaba demasiado con su esposa. Ellos se separaron, pero los residuos e influencias del uno y el otro quedaron para siempre. Por ejemplo, muchos portales especializados en realeza aseguran que la infanta Elena no volvió a saborear los estándares de elegancia que le propiciaba la asertiva visión de Jaime de Marichalar. Pero, ahora la historia podría dar un giro para la hermana del rey Felipe. Un nuevo look bastante favorecedor le quita no solo años de vida, sino la clásica apariencia que solía guardar. Atrás quedaron su cabello recogido y sus trenzas, ahora es tiempo de un pelo un poco más rebelde. Aunque sus rulos son rebeldes, no existe nada que un alisado no pueda solucionar en materia capital. La infanta Elena apareció en sus últimas actuaciones públicas con el pelo completamente lacio y más claro de lo normal. Cambios, una nueva etapa, nuevas ilusiones, proyectos o quizás un nuevo amor. Puede ser todo eso y mucho más. La infanta Elena no volvió a rehacer su vida luego de separarse de Jaime de Marichalar, pero tampoco volvió a esa época dorada de elegancia. Sin embargo, la hija de los reyes eméritos todavía conserva ese don para sorprendernos. Esta vez lo hizo a través de un renovado ca... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.